Alienígenas en la Cámara de Diputados Como lo hemos comentado en capítulos anteriores, no solamente han aumentado la cantidad de avistamientos del fenómeno OVNI en el mundo, sino también la cantidad de testimonios y pruebas de la existencia de ellos. Recientemente en Estados Unidos, David Grosch, exoficial de inteligencia, declaró en el Capitolio que el gobierno oculta tanto naves de origen extraterrestre como restos no humanos. En esta ocasión México se pone en los ojos del mundo. Y es que hace unos días la Cámara de Diputados recibió a funcionarios nacionales y de los Estados Unidos para dar a conocer estudios e información sobre los fenómenos aéreos no identificados. Pero pongan atención a lo siguiente. Por primera vez México encabezó la audiencia pública sobre la información tanto nacional como de los Estados Unidos, Perú, Japón y Francia, que se conoce alrededor de estos fenómenos, antes conocidos como objetos voladores no identificados OVNIs, ahora nombrados como fenómenos aéreos no identificados. Esta audiencia se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y fue encabezada por Jaime Maussan, acompañado por el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna. Jaime Maussan presentó dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de mil años de antigüedad que habrían sido encontrados en Cusco, Perú. Dichos cuerpos han sido estudiados por la UNAM mediante análisis de carbono 14. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Autónoma de México, quien realizó el análisis del carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados de naves. Y esto fue lo que pasó. Con estas evidencias físicas que tenemos aquí, pues es tan solo que los científicos demuestren el interés para investigarlas. Están cubiertos con un polvo blanco que identificamos como polvo de diatomea, esto a través de microscopía electrónica. Y tú bien lo explicaste, el polvo de diatomea son algas fosilizadas que favorecen el proceso de desecación de estos cuerpos. Al estar desecados entran en un proceso de conservación. Es importante mencionar que dicha información fue desmentida. Y es que el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, aseguró que hasta la fecha no hay ningún reporte. Ningún reporte que ofrezca evidencias de vida fuera de la Tierra. Un día después de que Jaime presentó dos cuerpos no humanos, repito, en la Cámara de Diputados. En un comunicado del Instituto confirmó la importancia del fenómeno OVNI para la comunidad científica, pero utilizó la frase del científico divulgador Carl Sagan para fijar su postura respecto a lo presentado ayer por este periodista. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Especialistas opinan sobre los acontecimientos OVNI durante la audiencia del Congreso de México y LUNAM reafirmó su compromiso con la observación del espacio exterior en búsqueda de nuevas formas de vida y planetas fuera del sistema solar llamado exoplanetas, para lo que se utiliza un telescopio llamado Sint-X ubicado en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, esto en Baja California. ¿Tú qué opinas acerca de esto que recientemente ocurrió? Para extraterrestres, Alain Luna.